Desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos comentan cuáles son los procesos formativos que se realizan en el municipio de La Dorada y también la invitación a las inscripciones. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia extiende la invitación a todos los municipios aledaños de La Dorada Caldas a ser parte de la UNAD y aprovechar los descuentos y ofertas académicas profesionales que se ofrecen para el año 2022. Nosotros estamos en este momento en matrículas, vamos a llevar una promoción muy grande para ustedes, aprovechemos el 25% de descuento que tenemos por residir en La Dorada porque tenemos convenio y por contar con el certificado electoral. Ahora muy bien, todos los municipios que nos rodean, no solamente La Dorada, sino Norcacia, Victoria, Marquetalia, Pensilvania, Puerto Boyacá, Puerto Salgarca, Parrapí, es decir, contamos con más de 32 convenios que nos van a servir para elevar y llevar a cabo nuestro proyecto de vida académico, con ese hasta 25%. Pero ojo, si nosotros lo hacemos este mismo año, vamos a pagar con valor 2021, esa es nuestra gran oportunidad. No dejemos para el otro año, así iniciemos periodo académico en febrero. Lo importante es que lo hagamos la matrícula este mismo año para gozar, no solamente con el descuento, sino con el valor que tenemos para el 2021. Gracias. 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 Gracias.